Buenas noches. Antes de empezar mi intervención, me gustaría, como portador de la voz de la juventud de Venezuela hoy en día, tengo una tarea súper complicada que es hacer un reflejo completamente grande de lo que está sucediendo ahorita en nuestro país. Es interesante todo el resumen histórico que pudimos haber, escuchaba anteriormente, es importante saber de dónde venimos para saber para dónde vamos, pero tengo esta complicada tarea que es demostrarles todo lo que está sucediendo ahorita. El día de hoy es el día 76 que está mi país en lucha por su libertad. Tuve la mala noticia de recibir hace aproximadamente menos de tres horas, murió otro venezolano, número 78, noticia confirmada por el Partido de Voluntad Popular. Y antes de empezar mi intervención, quiero mostrarles un pequeño fragmento de lo que sucede hoy en día en mi país. Un pequeño video que recolecta información, los pompa al tanto y me disculpo de antemano, van a escuchar muchos modismos nacionales nuestros, una situación de tensión en el cual, bueno, van a encontrar bastante información. Decidimos retirar imágenes fuertes por respeto a la cantidad de difuntos que hemos tenido, pero quiero que vean de manera más gráfica primero lo que está sucediendo hoy en día en mi país. Video actualizado al día de ayer fue el resultado, pero el número de Dora Puey se va a encontrar un poco. ¡Bien! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 localizaría acá en Caracas, toda la zona de Chacado, ahí está un lugar tan famoso que es Naltamilla, y en Naltamilla es uno de los centros tan principales de la construcción de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? A primera vista se puede interpretar y se puede poner con una cantidad de revoltosos que están tratando de desorganizar un poco del Estado. Porque ven acá una cantidad de jóvenes que están cansados de vivir en los casos vivientes. Porque ven acá una cantidad de jóvenes, si no hacemos nada, no tienen ningún tipo de futuro, a raíz de que no hay ni seguridad social, ni seguridad económica, ni ningún tipo de sustento de parte del Estado. Es lo que llamó mucho la atención a la mayoría de estrategias digitales, como pueden ver en estos momentos, cómo se utilizan las estrategias de Caracas. De hecho, hay algo muy, muy, muy interesante y mayor localización de parte de la oposición que de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Hay algo que juzgue, hay algo que nos llena de vigor. Esencialmente, estamos luchando por la libertad de un país que tenemos más de 17 años, pero nos queremos conversar aquí, en un tono político, quiero hablarles de lo que está sucediendo y por qué. Aparte de todo lo que ven ahorita, se le suma a estos dos actores, cuando digo dos actores, hablamos de, por un lado, el Estado como la nacional, y por otro lado, la oposición, con los empleados universitarios tratando de luchar. Se le suma a este proceso, a este conflicto directo, a un tercer acto, el cual se le llama a los colectivos. ¿Qué son los colectivos? En su momento, se armó al grupo social, a los grupos que apoyan ese acto, a lo que se llama la Junta Comunal, y se armó una cantidad, digamos que, a leer y a las timotinas, para que a la hora de tener algún conflicto social, salieran los mismos entidades de las Junta Comunales, por llamarlo, por llamarlo en Venezuela, a defender la patria. Este llamado a la defensa de patria, lo ha hecho el público de preces, el Cabinete Ejecutivo, y la defensa de Tarino López, como del presidente Caduro actualmente, y en el punto, inician tres actores de conflicto. Primero, la Guardia Nacional, por otro lado, la oposición, hace todos son jóvenes, hace todos son jóvenes universitarios, que mantenemos activos en la lucha, van a ver más adelante, una persona mayor también, van a ver más adelante, muchos artistas y músicos de los grupos comunales, cuando se apoyan directamente de parte de la Guardia Nacional, y luchan en contra del mismo pueblo. Es algo bastante particular, que un grupo social, la Junta Comunal, un talento que lo quieran poner, se une bajo la Guardia Nacional, para revender contra la oposición. Por aquí es algo particular, la Guardia Nacional tiene una cantidad de reglamentos que tienen que adquirirse bajo los derechos humanos, los cuales son nudos que cumplen, ¿no? Eso lo vamos a comenzar ahora. Pero, a mí me parece, ¿qué tipo de reglamentos del derecho humano va a seguir cualquier tipo de grupo social que le estaban encarando las manos para poder arrepenternos a la oposición? Ninguno. Y de ahí les digo que por lo menos del 79, cifra actualizada hasta el día de ahorita, de muertos, por lo menos 43, 44, son de armas de fuego. Armas de fuego que la tiene quien. Ahí es porque esa es la diatriba de la realidad de quien, de la verdad de investigación. En Venezuela se maneja, este, directamente con los dos países, tenemos una fiscal, en parte de los últimos meses para acá, me ha hecho una parte de comentarios positivos referente a los derechos humanos, algo que me ha hecho pensar muchísimo, y a la mayoría que me ha hecho pensar dónde estaban los últimos 16 años del Estado. Pero vamos a tratar de ser positivos. En los últimos cuatro meses han estado haciendo comentarios referentes a las elecciones de los derechos humanos, lo cual es algo positivo para nosotros. Perfecto. De las elecciones que se quedan ahí, vamos a abrir investigación. Vamos a abrir investigación. Y de verdad, haría un llamado bastante grande. A ver, ¿qué fiscalía se va a meter en el peor barrio de Venezuela? Vamos a ponerlo como cotiza. Vamos a ponerlo como la vega. Pero los que no saben, los que no saben venezolanos, les ponen y les hago una pequeña imagen. Es como una favela. En las mismas películas como Ciudad de Dios, la brasileña, de una favela, se queda pequeña por lo fuerte que es. Antes de terminar en el video, quiero que nos den un 5 segundos sobre este músico. No dos segundos en este caso, porque a mí me da una fuerza, va a estar creando los que me gustan ese clómenos también. Miran esta parte para que nos denuncia. Disculpen. ¡No vas a! ¡No vas a! ¡No me dejes, chicas! Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos Bueno, lo que verán va a ser una canción y es una escena que lo que hay en suerte. ¡Por favor! ¡Ayúdenme a recuperar la tuya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ajúdenme a recuperar la tuya! ¡Por favor! 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 Para los que no... los buenitoranos, por lo menos sé que la mayoría lo sabemos, pero para los que no saben cómo terminó ese evento del músico, le quitaron el violín, lo arremitieron, le robaron el celular, le robaron el bolso, después de que hubo una mediación de varios miembros de la Asamblea Nacional, les devolvieron el violín, pero, no sé si los expertos en música saben eso más que yo, cuando se les da un golpe fuerte, pierde la función principal y los sonidos, entonces... algo tan básico como que ir a cantar el Unión Nacional a la Guardia Nacional y recibe bombas lacrimógenas y un maltrato posible. Voy a seguir mi intervención, algo muy corto ya para finalizar, con lo siguiente. Me han preguntado muchísimo por qué me expreso como un exiliado social. ¿Por qué me considero así? O directamente como un exilado, como alguien que solicitó el asilo social. Los expertos en este delito internacional saben muy bien todo el proceso que hay que hacer para hacer un exiliado político. Pero, cualquier venezolano hoy en día, por lo menos de mi edad, que le pregunte por qué estás en este país o por qué estás en otro país, ninguno te va a decir por qué me quería venir pero no tenía nada que hacer allá. De hecho, yo reconozco a varios venezolanos acá amigos, colegas, y sé muy bien cuál va a ser su respuesta. ¿Cuándo uno deja de ser hijo de su patria y tiene que volar a otro lugar? Porque no sencillamente sus derechos primarios no son respetados. ¿Cuáles derechos no son respetados directamente? Yo les voy a expresar tres. Y lo hago no solamente como experto de las relaciones internacionales, no lo hago como venezolano y como joven. El cual pasó por un secuestro, el cual pasó por la muerte de su padre, por una cantidad de relaciones sociales en Venezuela. Las tres razones principales por las que uno se va de su país, señores, es primero, la inseguridad. La inseguridad ha llegado al punto de que Venezuela se compare con países como Siria, que está habiendo un conflicto armado. Pónganse a pensar, en Siria hay bombardeos, en Venezuela no hay ningún tipo de bombardeo. Y las cifras, ojo, cifras oficiales del Estado, van mucho más allá y mucho más arriba de lo que sucede en Siria. Primero, la inseguridad. ¿Ok? La segunda, la impunidad que refiere a esa inseguridad. ¿Qué pasa con la impunidad? Señores, cualquier demanda que usted puede llegar a poner por cualquier razón, del 100%, soy optimista al decir que el 3% es resuelto por cualquier forma. Bueno, muchas veces hay un humorista venezolano que hace mucha referencia de que quien te robó el celular tienes una gran posibilidad de encontrártelo en la jefatura cuando vas a pedir, cuando vas a hacer la denuncia. Claro, en Venezuela sí, es verdad, pero es bastante complicado, sigue siendo el país más feliz del mundo cuando vive en la impunidad absoluta. Por último, quiero hacer un globo bastante grande de crisis, en dos aspectos principales, la alimentación y la economía. ¿Ok? Dentro de la economía, vamos a hacer una vertiente bastante grande de la parte de medicamentos. ¿Cómo está Venezuela actualmente en la parte alimentaria? Para nadie es un secreto, ¿qué ha pasado con el material productivo venezolano? Para nadie es un secreto, la frase más famosa de los últimos presidentes es propisa. ¿Qué pasa cuando se toma o qué sucede con una empresa, qué sucede con una planta cuando es expropiada? Utilizan todo el recurso primario que se mantiene activo y después de eso la dejan morir. ¿Por qué? Hay algo que hay que tener sinceridad, el Estado no es experto en todas las áreas posibles. La empresa privada es la que puede manejar una área específica. Señores, la especialización. La especialización es una de las claves principales para que la economía de cualquier país funcione. ¿Qué pasa con Venezuela? La frase propice se ha hecho muy famosa porque toda empresa privada productiva fue apropiada, fue usada y fue dejada. ¿Y qué pasa cuando ya llega un punto que no hay producción nacional? Empieza algo tan complicado que es la escasez. Ojo, no dicho por mí, los que no sean querientes de organismos internacionales o de noticias internacionales, es entendible. Por lo menos tuve un buen contacto con el grupo de la BBC que fue para Venezuela, como personas normales, como turistas. Hicieron cola conmigo al lado por una cantidad de horas. Para llenar la cesta básica tuvimos que hacer exactamente, no quiero mentirles en tiempo, 17 horas de cola. Para poder llenar la cesta básica, señores, no la pudimos llenar porque no encontramos leche. Esa es la situación del país, la parte alimentaria. Por eso es que hago un inciso rápido en cosas que se están haciendo y una fundación muy importante, que para mí es una de las más necesarias, que se llama el pan de cada día. Una frase muy venezolana esa. Trabajamos para ganarnos el pan de cada día. La hambruna ha crecido un 100% en los últimos seis meses. Señores, un 100%. En su momento en redes sociales de calle, dejaré pasar una cantidad de imágenes que tomamos de la fundación que se encarga de darle alimentación a las personas de calle. Y se sorprenderían que no solamente es persona en situación de calle, es gente como nosotros, en traje, quien no pudo sostener su trabajo y anda todos los días en calle viendo qué puede hacer. ¿Qué empresa puede mantener la economía tan fluctuante como la de Venezuela? Señores, ninguna. Entonces, ese tipo de fundación es la que intenta salvar por lo menos unas 300 personas, 400 personas semanales. ¿Y por qué es tan complicado ese proceso? No en liquidez monetaria. Ninguna fundación puede aguantar una inflación de casi el 700%, sí, 750%. Es imposible. ¿Y cómo se generó esta inflación del 700%? Siendo lo más real posible. Estamos con una cantidad de malas decisiones que llegaron a la negociación que estamos ahorita. ¿Cuál fue una de las peores malas decisiones? Y en muchos de mis artículos lo establezco. Señores, imprimir dinero. No sencillamente voy a un impresor y le doy pre. Ustedes, que son más expertos que yo en el tema, lo saben más que nadie. Se imprimió una cantidad de dinero sencillamente para aguantar, y lo voy a decir de manera venezolana, para aguantar la pena de lo que estaba pasando. Se imprimió una cantidad para financiar un sistema que no se podía financiar más. Estamos hablando de que del 100% de los venezolanos, el 49% vivía en base a subsidios del Estado. Porque el Estado está fabricando gente para darle subsidios. No que trabaje, no. ¿Para qué que no me trabaje? Vamos a darle el subsidio. Y para aumentar y para aguantar los subsidios hay que imprimir más dinero, para que la gente tenga más dinero para poder invertir y gastar. Ahora llegamos a un punto en que nuestra inflación está mucho más arriba de cualquier otro país. De hecho, me da mucha gracia el hecho de que estaba pensando cifras en Siria, que es Siria e Irak, y Venezuela está haciendo una competencia muy cercana. Entonces, ¿por qué empiezo mi intervención con lo delicado y como me llamo, como me digo que soy? Porque del 100% de la juventud hoy en día, por lo menos, para darles el porcentaje exacto de menos seguro, por favor, por lo menos, el 85% de los jóvenes licenciados ya no están en Venezuela. Están en países, por lo menos como Argentina, el cual agradezco al máximo que me dio las puertas, por lo menos a mí. Es algo que tengo que aceptarlo y decirlo. El 85% de los licenciados están fuera del país. Y lo peor de que los que están fuera del país no están todos, no todos tuvieron la suerte como la mía, que logré conseguir algo dentro de mi área. No, están limpiando mesa si sea en McDonald's para poder así sea, suscriptir y medio pagar lo que puedan darle al alquiler. Es justo que un país tenga una fuga de mente tan grande como Venezuela. Y de ese porcentaje, señores, un 40% es máster. Y de ese 40%, un 18% es con títulos de doctorado. Para el mejor ejemplo, el doctor que tengo presente aquí en mano izquierda, una figura tan increíble que teníamos en el país y ya la perdimos. Entonces, si estamos dando vueltas por el mundo, el cual considero que hay que agradecer a muchos países que nos han abierto. Bueno, Argentina es uno de los cinco países principales en el destino del venezolano. Más que todo el venezolano es joven. Y eso es lo que hay que establecerlo. Y aprovecho la oportunidad para agradecer al Cali y dar la oportunidad de conversar sobre Venezuela. Pero, hay que analizar esto bastante, bastante, bastante a fondo. ¿Por qué? Venezuela se está quedando sin profesionales. Venezuela se está quedando sin jóvenes. Venezuela no tiene un sustento medicinal para poder decir que el 100% de los hospitales, les puedo dar cifras actualizadas al día de hoy, que me pasó voluntad popular hoy. Por ejemplo, del 100% de los hospitales, señores, un 95% de ellos no tienen insumos médicos. La mortalidad infantil creció al 100%. Nace un niño y es incapaz de mantenerlo. ¿Por qué? Porque necesitan una cantidad de insumos médicos, el cual desconozco cuáles son, pero sé que hacen falta. ¿Ok? Para que el niño pueda crecer. Entonces, imagínense un país con este panorama para cerrar. Sin jóvenes profesionales. Los jóvenes que quedan en el país están tratados como lo ven. Estamos hablando de que en 79 muertos, en los 76 días que van de protesta. Se mueve un mortalidad infantil. La larga, la frase de el joven es el futuro, no es que es un cliché, es la realidad. Ahora, no hay unidad productiva. No hay medicinas. No hay forma de poder sustentar y poder hacer entender al pueblo. ¿Ok? Que la salida directamente está bien, no es la mano. Pero no hay forma de que el pueblo en estos momentos, ahorita, como están, entiendan que existe otra manera. Eso es grave. Por último, establezco y considero, como venezolano que soy, que necesitamos de la intervención no militar. Ojo, necesitamos de más intervención internacional. ¿Ok? Hago un agradecimiento muy grande por todo lo que se está haciendo en el OEA. ¿Ok? Pero necesitamos mucho más allá que eso. Señores, mis hermanos se están muriendo a diario. Sí, sí, sí. Quiero que lo veamos así. ¿Ok? Decirle mucho más allá de agradecer. Considero que es bueno que vayamos a casa hoy con un poco de conciencia. Y el día de mañana que veamos un venezolano, no solamente un venezolano que se vino para acá, es un venezolano que vivió todas las penuras posibles en su país y está aquí tratando de luchar para salir adelante y para que Argentina salga adelante también. Uno escogió a Argentina y les voy a decir cuándo escogió a Argentina. Cuando me di cuenta que querían algo diferente. Vamos a ver exactamente en qué momento. Creo que no hace falta. ¿Ok? Agradezco al máximo el minuto. Discúlpenme si fui muy emotivo, pero creo que es necesario. Y bueno, espero que el CAI siga haciendo este tipo de eventos que los necesitamos para que todos sepan que está pasando en verdad. Gracias a la comunidad internacional. Gracias a todo el grupo que está aquí el día de hoy. Y bueno, el tiempo me dio perfecto, como dice Gabriel. Así que todo va a cambiar. Eso es lo que sí. Gracias.